El convenio colectivo que rige las condiciones de trabajo de Algesa, la empresa pública, dependiente del consistorio algecireño que gestiona la limpieza pública recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de colegios y dependencias municipales, contempla la entrega a la plantilla de ropa de trabajo adecuada a su actividad y las fechas en las que ésta debe ser entregada, ante el incumplimiento de la dirección de la empresa de entregar la ropa de trabajo de invierno antes del 15 de octubre y también ante la ausencia de respuesta a los requerimientos sindicales, Comisiones Obreras formuló la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en estas fechas se ha saldado con una resolución de la entidad. La resolución constata el incumplimiento del convenio colectivo en esta materia y formula un requerimiento a la dirección de Algesa para que adopte las medidas pertinentes con el objeto de garantizar el suministro de estos equipos a la plantilla. Para Comisiones Obreras resulta inaceptable que la empresa, con su presupuesto y su volumen de plantilla, escamotea a sus trabajadores la ropa de trabajo. La central sindical señala que seguirán pendiente del cumplimiento del convenio colectivo y esperan que hechos como éste no se repitan toda vez que, si esto sucede, la autoridad laboral procederá a sancionar a la empresa y esto lo pagaría la ciudadanía algecireña y no los responsables de la empresa.